Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César León, soy concertista en guitarra clásica y es para mí un placer el día de hoy compartirles un poco de este loable y humilde arte. El día de hoy preparé un concierto con clásicos de la guitarra clásica. La primera obra que el día de hoy interpretaré será una obra escrita originalmente para violonchelo por el maestro Johann Sebastian Bach en el periodo barroco. La versión en concreto fue de Michael Lorimer, transcrita para la guitarra. Quédense, acompáñenos en este concierto de guitarra clásica. La obra es Preludio BW 1007. ¡Gracias! 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 Nos vamos hasta el periodo romántico con una serenata escrita por el maestro Francisco Tárrega Eixia. Esta obra se titula Capricho Árabe y es una de las más reconocidas obras dentro de su repertorio. Vamos a disfrutar de esta serenata compartiéndola con mucho agrado. ¡Gracias! 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 Continuamos en el periodo romántico, pero con el compositor paraguayo Agustín Pío Barrios. Barrios fue considerado durante mucho tiempo como el indio de la guitarra clásica. Fue contemporáneo de Andrés Segovia, uno de los grandes exponentes del instrumento, y por tanto, no fue precisamente la máxima figura en vida, hoy en día lo recordamos muy bien con obras cúspide como La Catedral, compuesta en tres pequeñas secciones o movimientos. El primero de ellos es el preludio que titula Saudalle. Este, como dato curioso, es el último que escribió para esta obra y se lo dedica a su esposa. Saudalle en portugués significa doloroso, esto es porque su esposa había muerto. Para el segundo movimiento, guardó el título de andante religioso. Se dice que Barrios se inspiró en un organista que tocaba música de Bach en la Catedral, se presume de Montevideo. Para el último movimiento, Barrios guarda un tempo alegro y precisamente lo titula de esa manera, el alegro solemne. La Catedral de Agustín Barrios, espero sea de su completo agrado. ¡Gracias! 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 Continuamos en el periodo romántico y volvemos al compositor español Francisco Tárrega Eixen. A continuación vamos a escuchar la gran J de concierto, que es una celebración. La J en España es como un carnaval en México. En esta pieza podremos escuchar sonidos de tambores, podemos imaginar sonidos de pagotes. Tiene una introducción que nos presenta un poquito de lo que vamos a escuchar a lo largo de la obra y debe de entenderse de esa manera, como un carnaval. La gran J de concierto de Francisco Tárrega Eixen. Mi nombre es César León, espero este concierto haya sido de su completo agrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Edomex. Decisiones firmes. Resultados. Fuertes.